En estos tiempos estar conectados es nuestra prioridad y con tu ayuda entre el 20 de abril y el 3 de mayo realizamos una encuesta abierta dirigida a toda nuestra comunidad guía y scout con el fin de hacer un diagnóstico de nuestros canales oficiales de comunicación Queremos agradecerte por hacer de esta iniciativa todo un éxito con casi 1.500 respuestas sobre los medios que más utilizan nuestros jóvenes y adultos el nivel de satisfacción de nuestros canales los temas de interés de nuestros públicos, entre muchos más Estos comentarios fueron fundamentales para la nueva estructura de canales oficiales que te traemos para que formes parte Para los protagonistas de la manada y tropa tendremos contenido mediado a través de los perfiles de sus padres, encargados o dirigentes donde podrán interactuar con contenido educativo y de entretenimiento Por otro lado, los jóvenes podrán seguirnos por diversos medios informativos de entretenimiento Para nuestros adultos en el movimiento ponemos a disposición novedosos canales informativos y de capacitación Además de la nueva lista de difusión de WhatsApp a través de las cuales podrán recibir información al instante para sus grupos Solo tendrá que solicitar el formulario a nuestro WhatsApp oficial para inscribirse Finalmente, los padres de familia podrán encontrar información oficial de primera mano en nuestros canales digitales No perdás ningún detalle Porque hoy, más que nunca, tenemos muchas opciones para cada guía y scout ¡Siempre listos!